hola a todos esto es efe radio soy junior muñiz la estación espacial internacional logró avistar a más de 150 objetos voladores no identificados conocidos como ovnis en trayectoria hacia acá hacia la tierra esto según cnn brasil estos objetos fueron captados el pasado 15 de noviembre la cámara instalada en la estación espacial internacional que la nasa gestiona en conjunto con las agencias espaciales de europa canadá rusia y japón registró los ovnis en la órbita terrestre el pasado 15 de noviembre es por eso que el cosmonauta ruso iván wagner fue el que ha visto el fenómeno por primera vez en agosto de este año wagner captó la secuencia de imágenes de 60 segundos los objetos que circulan la órbita terrestre son tantos que exceden el campo de visión de la cámara en un principio miles de usuarios de las redes sociales pensaron que se trataba de luces de algún centro urbano o alguna lluvia de meteoritos pero los expertos determinaron que no era posible la estación espacial independiente es un centro de investigación situada en la órbita terrestre cuya administración gestión y desarrollo está a cargo de la cooperación internacional el proyecto funciona como una estación espacial tripulada en la que rotan equipos de astronautas e investigadores de las cinco agencias del espacio participantes la nasa que es la agencia de eeuu la agencia espacial federal rusa la fk a la agencia japonesa de exploración especial o espacial yaksa la agencia espacial canadiense casa y la agencia espacial europea esa no es la primera vez que los científicos llegan a captar imágenes de piezas sueltas que vuelan en dirección al planeta tierra aunque este último avistamiento llamó la atención de los especialistas por la gran cantidad de objetos voladores observados en abril pasado el pentágono sede del ministerio de defensa de los eeuu publicó varios vídeos grabados en el 2004 y 2015 por pilotos de la armada en los que se alcanzan a apreciar fenómenos no identificados o inexplicados esto es efe radio radio en tu red social m&m auto service dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final ya un po 7 8 7 2 6 7 31 30 y 6 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera eco max en lajas 7 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en yauco especialidad en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 8 5 6 82 69 8 5 6 57 85 gemelos auto park el auto park que hacía falta en yauco piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park cuatro calles al lado de restaurantes de aquí en yauco siete ocho siete nueve trece cero 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 cero